Es un hombre que genera odio profundo o admiración. De tibio, la palabra de moda, no tiene nada. Es radical en todo, en su forma de vestir, de hablar, de caminar, de pensar y hasta de cantar. Es de derecha y republicano y lo dice con la boca llena. Es un buena vida, cibarita, hedonista y un jurista, aunque suene en verso muy controvertido. Se ha defendido y no precisamente con canciones, sino con virulencia de las acusaciones de paramilitar, de corroncho con plata, que defiende ciertas causas solo para figurar y a Uribe hasta la muerte. Con voz de tenor, Abelardo de la Espriella canta a todo pulmón. Es una de las canciones más representativas de la historia musical italiana. Con Volare, Domenico Mondungo se inmortalizó. Es un clásico que han cantado Frank Sinatra, Pavarotti, Bocelli y ahora Della Espriella. Sí, el abogado penalista sorprendió con su faceta de cantante. Grabó el disco De Mi Alma Italiana, Porque Puede. Volare, oh, 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 cantare, oh, oh, oh. Canta con dulzura, pero habla con otro tonito. Colombia es la capital mundial de la intriga y de la envidia, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de explicar el éxito de un tipo joven de provincia es acusándolo de cosas ilegales. La mediocridad, el resentimiento y el comemierdismo, si me permites. Y puedo mostrar lo que me dé la gana, porque yo he logrado todo, desde los zapatos hasta este reloj y la corbata, con el trabajo de mi cabeza y gracias a un equipo fantástico que tengo. Un tipo acostumbrado a despertar polémica. El sueño de grabar un disco era una promesa que juró cumplir cuando llegara a los 40. Ha sacado tres sencillos. Esa palabreja a él no le va. Se siente una estrella con la voz afinada y la piel curtida para la crítica. Uno puede pretender estar en una pelea y que nadie lo toque a uno. Yo también estoy todo el día dando coñazos. Es como una pelea en un bar. A mí a veces me cae un botellazo, el cenicero, una banca. ¿Entiendes? Yo estoy acostumbrado a eso. El que está en la pelea debe estar dispuesto a pegar y a que le peguen. Y yo sé encajar muy bien los golpes, porque al final la vida es como una pelea de boxeo. No la gana quien más pegue, sino el que más coñazos aguante. No importa en dónde esté, si en la costa, en Italia o en Bogotá. Él ha sabido encajar bien unos buenos golpes de zurda o de izquierda que le lanzan sus enemigos. Es la única guerra que se gana hoyendo, la guerra contra las mujeres. Pero siempre y para todo, él prefiere la derecha. Pues tú das derecha de la institucionalidad, para que estemos claros. Nació en Bogotá por los azares del destino, pero es monteriano y costeño hasta la médula. Soy costeño de raca mandaca. Veintipico años en Bogotá, nunca, oiga cómo está, nunca nada de eso. Tú me vas a decir usted a mí, me mataste todo. Yo cero cachaco, yo soy costeño. El nacimiento mío en Bogotá es un tema circunstancial. Circunstancial, nací en la clínica del Conchi, hace cuarenta añitos, pero soy más costeño que el carajo. Su estilo siempre llama la atención, aun cuando no diga nada, que es muy rara vez. Además de litigar y de cantar, para mostrar y para mostrarse, creó la marca de las Priella Style, que lo define perfectamente. De todos los accesorios que le gusta usar, ¿qué prefiere? ¿El reloj, el pañuelo, el sombrero? Todo eso me gusta, pero si me hablas... Las corbatas. Me encanta todo eso, todo eso, pero soy fanático de los relojes. Me gusta que la mesa esté bien servida, con las copas dispuestas, su buen mantel. Todas esas mariconerías me gustan. Y hago el anuncio oficial. La próxima semana venimos con nuestras cajas fuertes para relojes de lujo de la Priella Style. Próximamente vienen las camisas de la Priella Style hechas en Italia, los sombreros Don Abelardo y otras sorpresitas que traigo por ahí. Entre más me ataquen y más jodan, pues con más cosas les voy a salir. Si fueran inteligentes no estarían tan necios, porque qué tal y que me dé por meterme en la política y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Entonces quédense quietos, hermano, que yo lo que soy es un litigante que opina, que además le gusta la música, el arte y que en lo posible trata de vivir tranquilo. Para algunos detrás de la Dolce Vita hay un lado oscuro. Por eso le han dicho hasta abogado del diablo que la herencia italiana tiene más bien un tufillo a la cosa nostra por la virulencia de sus trinos, de sus escritos y de sus alegatos. Entiendo que las redes sociales se han convertido en un vertidero de odios y de toda suerte de resentimiento. Para la muestra, de Santos que es un tarado, de Mocus que es un loco degenerado y de Maduro un descerebrado indigente mental al que deberían asesinar. ¿Cuál es el asombro? Todo empezó cuando Abelardo de la Espriella echó el cuento que era abogado y la gente le creyó. Está buenísimo. Pero hay una confusión. Escribió mi apellido como Aspriella. Eso significa. Virulencia y odio en las redes y lo que él escribe, ¿cómo se llama? Además, si hay cosas fantásticas en la vida, además de la risa de un hijo, del abrazo de un hijo, del beso de la mujer amada, es darle envidia a los enemigos. Eso es una cosa bocato de cardinales. Es que los tipos cada vez que me ven algo, mira, se les amarga el día, les da estreñimiento, no pueden dormir. Y no es una cuestión de plata, porque el problema entre esa gente y yo no es una cuestión de dinero, es de gustos. Porque plata la puede tener cualquiera, pero ellos no tienen el gusto para entender las cosas buenas de la vida. Y para Abelardo de la Espriella, que es vanidoso y meticuloso, las cosas buenas de la vida son los detalles. En la pinta que usa, en las marcas que compra, en el vino que toma, lo definen su vestimenta, las joyas, los adornos, su lengua y su actitud. Pero yo los termino con unos acabados diferentes. Si yo tengo que vestirme como Lucho Garzón, como Gustavo Petro, como Daniel Samper, que carga unos tenis espantosos, que creo que no se los cambia, no se hace cuánto, como Cepeda. Si yo tengo que vestirme como esa gente para encajar en ese patrón, prefiero el exilio. No exiliado, pero sí vive lejos, en Estados Unidos, según él, por temas de seguridad. Y viaja entre Milán, Barranquilla, Bogotá y Miami. Y no contento con hablar mal de sus enemigos, como si hubiera nacido en el lugar equivocado, reniega hasta del menú criollo. Por ejemplo, ajiaco, porque me parece un potaje carcelario porque es papa y pollo, eso le dan a los presos. La changua, eso es una cosa que hay que erradicar de nuestra dieta. El día que la erradiquemos probablemente tengamos paz. Un bocachico frito, tres esquinas y champeta en Cartagena. El tipo llega a hacer alguna cagada a la casa. El problema al final del día no es de plata, es de gusto y de falta de cultura gastronómica. Oye, te tomas un vinito, te comes una pasta, oye, es un bolerito, un buen jazz. Lo más probable es que ese mismo sujeto llegue a la casa y le haga el amor a su mujer de una manera descomunal. Oye, perdóname, no seas tan imbécil. ¿Qué habrá almorzado ese día, Abelardo? Espérate, mi nimide, León Valencia. Claro, siempre con sentido del humor y sin ningún recato, lo cuenta casi todo. Que tiene un avión y una colección de relojes, que tiene casas en plural y un Rolls Royce, oficinas con más de 80 abogados. Siempre anda escoltado y sus despachos en Bogotá y en Barranquilla están blindados. Bueno, y que esa es la vanidoteca. El dinero se hace, pero el estilo con el estilo se nace. No hay dinero que pueda comprar el estilo. Yo creo que hay que vivir y morir con estilo. Y no es solo la estética. Para él sus raíces son importantes. No solo canta, sino que habla en italiano hasta en la casa, con sus tres hijos chiquitos. Mira los nombres de mis hijos, Luchía, Salvatore y Filipo. Ha estado en el sillón de los acusados. Ha tenido más de 100 procesos penales en su contra. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo en el 2011. Es que de la Espriella fue fundador de FIPAS, la Fundación de Iniciativas para la Paz. Una asociación universitaria que según la fiscalía de la época fue un instrumento político de los paramilitares. Y por su labor, en ralito, sus señalamientos permanentes de cercanía con los paramilitares. ¿No hizo negocios con las autodefensas? No, jamás. Escúchame esto. Nunca antes de sentarme en ralito en la mesa me había visto con ningún paramilitar. Yo me senté con los paramilitares en medio de la negociación. Yo fui al proceso de paz con las autodefensas a ser parte de una mesa de acompañamiento que se llamaba la Comisión Civil Acompañante. Y todo fue público de la mano del gobierno de ese entonces. Fue abogado de algunos parapolíticos. Defendió a Natalia Ponce de León y a Natalia París y a Silvestre Dangón. Hizo suyo el caso de feminicidio contra Roselvira Selly. Tiene abierto el caso del video que publicó con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recibiendo una bolsa con dinero en efectivo. Bueno, ha dado seis explicaciones. Ha dado seis explicaciones distintas. Por mucho menos que eso, un uribista ya estaría preso. Fíjate tú, el doble rasero de la justicia colombiana. Si es un uribista, hay presunción de ilegalidad. Pero si es Petro, puede parecer matando a la mamá que van a decir que fue un suicidio asistido a la señora porque estaba sufriendo mucho. Eso es este país. Entonces cuando tú hablas de equidad, de paz, pero pretendes que la justicia se aplique de manera selectiva, estás en el lugar equivocado, porque no hay nada que genere más violencia que la aplicación selectiva de la justicia. Ustedes pueden constatar que esos recordes se encuentran en el activo. Sacó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, de uno de los escándalos más sonados de la rama judicial. Es defensor de Patricia Casas, esposa de Holman Morris. Apuesto a rectificar a dos aguerridas activistas políticas, Claudia López y Ángela María Robledo, ni más ni menos. Es surivista, hasta el alma y republicano por convicción. Tanto que hizo aportes económicos a la campaña de Trump. Yo soy de derecha, pero de la derecha pura y dura. Este país requiere mano dura, mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. Se suena como en campaña. No, yo no estoy en campaña. ¿Pero le gusta eso de la política? No, a mí la... Mira, yo detesto la mecánica de la política. Pero... No, 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 no. Solo me metería en política. En un caso extremo, de extrema necesidad para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que, por ejemplo, la izquierda... Un escenario. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. Esta es una colt, que esta es un arma de colección. Le gustan las armas y anda armado. Para seguir con todo lo políticamente incorrecto que le gusta, es taurino. Es coleccionista de arte. Sus oficinas están tapizadas de obras de Grau, de Obregón, de Botero y contando. Más cibarita que penalista. Yo soy cibarita, iconoclasta y hedonista. Además lo he dicho varias veces, uno maluquito y de pueblo y mal vestido se jodió. Yo trato de vestirme bien para adornarme un poquito, pero imagínate, si yo fuera Brad Pitt a lo mejor saliera en chancleta, qué sé yo. Pero no es el caso. Lo critican, dicen que usted tiene mal gusto. Al final me importa un carajo lo bueno y lo malo, porque lo único que en realidad me preocupa a mí en mi vida es cómo me recuerden mis hijos. La palabra bogotana, que aparte es detestable, es lobo. Ni siquiera me disgusta en el fondo porque el significado lobo para mí es otro. Eso de lobo, eso es muy cachaco. El sinónimo en la costa es corroncho. Pero ¿quién dice si es culpable o inocente? Nada más cierto que entre gustos no hay disgustos, porque hay quienes lo admiran y voces que lo insultan y lo critican. Pila con la chaza, pila con la dieta, ¿no? Pila. Y como si estuviera en pleno alegato judicial defendiendo su inocencia, expone las razones por las cuales hizo lo que hizo. Al colombiano le debe dejar de dar vergüenza ser exitoso. El colombiano tiene complejo por el éxito. Porque nos enseñan por la religión y ciertas costumbres que la riqueza está mal vista, que el dinero es diabólico, mentira. El dinero bien habido es una bendición. Con la música se transforma. Yo soy un artista que litiga y en vez de lienzo tengo memoriales. Y en vez de actuaciones tengo audiencias. Y cuando me monto al escenario me transformo. Y ese es su sueño. En su último lanzamiento canta el himno que inmortalizó Frank Sinatra. La canción mantra de Silvio Berlusconi y de tantos otros que la han adoptado como el himno de sus vidas. El pero sigo siendo el rey en español. La canción que le cae como anillo al dedo. Porque así ha vivido este abogado sus primeros 40 años, a su manera, hasta que no se le demuestre lo contrario. El lanzamiento del disco completo será en mayo con un concierto de gala, como más, en el Castillo Salgar en Puerto Colombia. Y chao, bambino.